Y el pasado miércoles fue presentada la propuesta de CONUSI, esta ordenadora de esta central sindical, y el representante de este gremio en la mesa de trabajo de la Caja del Seguro Social, es el profesor William Hughes. Profesor, ¿de qué iba o de cuáles son los cambios que ustedes están proponiendo a la ley del Seguro Social? ¿Y de qué va esta presentación? ¿Qué presentaron el pasado miércoles? Bienvenido y buenos días. Buenos días, periodista Correa. Gracias por la posibilidad de presentar algunas de las cuestiones que presentamos también en la llamada mesa de escucha el pasado miércoles. Para entender esto, es importante que se conozcan algunos datos. O sea, primero hay que comprender que el Estado hoy día está aportando medio punto porcentual a las pensiones. que los trabajadores aportamos 9,25% y el sector de la empresa privada aporta 4,25%. Entonces, de allí un elemento fundamental. Nosotros señalamos que el Estado debe aumentar su participación. Esto es una cuestión que es un elemento constante, que el Estado no quiere dedicar, o sea, quienes administran el Estado, no consideran las pensiones, el gasto en pensiones, un elemento importante. Eso lo discutimos nosotros también en el año 2005. Y usted puede, después de tanto tiempo, del 2005 a esta parte, el Estado apenas aporta medio punto porcentual. El sector de la empresa privada, nosotros estamos planteando, debe por lo menos equiparar lo que los trabajadores estamos aportando. Es decir, estamos diciendo que aumente la participación de la cuota patronal a 9,25%. También es importante comprender que el rendimiento de la reserva ha sido sumamente irrisorio. La ley 51 establece que se procurará, esa es la palabra clave, se procurará que el rendimiento de las inversiones sea no inferior a 6,5%. Pero tenemos 2,4%, me explico. Y lo que ocurre es que nosotros terminamos financiando al Banco Nacional, a la Caja de Ahorro y al sector de los bancos privados, porque en el año 2005 la ley incluyó que se depositaran, se pudieran depositar en la banca privada hasta el 25% de la reserva. Pero usted y todos los que nos están escuchando sabemos que cuando nosotros vamos a esos bancos a hacer una solicitud de crédito, pues nos cobran tasas de interés tan altas como las que le cobran a cualquiera. Entonces ocurre que le damos dinero barato y nos los entregan caro. De manera que nosotros decimos, hay que aplicar normas en Costa Rica a los que se contratan para que dirijan las pensiones, el director de pensiones se le exige un rendimiento. Es decir, y si no cumple, lo votan. Pero nosotros aquí, fíjense, la ley dice procurar 6,5% y se tiene 2,4% y ¿qué es lo que puede decir el director? El director Lau que acaba de salir y que lo podrá decir también el señor Mon cuando le corresponda. Bueno, lo procuramos, pero no lo logramos. Y allí no pasa nada. Entonces nosotros decimos, es importante mejorar el rendimiento de la pensión. El otro dato importante que hay que tomar en cuenta es cuántas cuotas estamos cotizando hoy día. Hoy día en promedio los trabajadores, y esos son datos que fueron entregados en la mesa de escucha por el señor Monk, los varones estamos aportando anualmente 7 cuotas al año, periodista Correa. Es decir, los varones tienen que trabajar 37 años para poder llegar a cumplir 240 cuotas. Las mujeres tienen que trabajar 41 años, 41 años y medio, para poder cumplir las 240 cuotas. Entonces, el promedio en que las personas están llegando a cubrir esas cuotas, cuando lo llegan a cubrir, es 63 años, 64 años. Bueno, si nosotros tuviésemos una condición de empleo más estable, aquí ese dato de aportes de 7 meses por año, nos está diciendo la enorme inestabilidad laboral que se tiene en el país. Y esto es histórico, o sea, esa es una circunstancia que se observa desde el año 2004 en adelante. En el año 2004, el promedio eran 9 meses y medio, periodista Correa. En el 2004, esos datos nos los dio la Caja del Seguro Social en aquel entonces. Ha disminuido. Por tanto, hoy día tenemos que trabajar más tiempo para cubrir las mínimas de cuotas. Por eso es que hay una actividad de personas que no se logra jubilar. Entonces, nosotros decimos, si tuviésemos una política de empleo de mayor estabilidad, porque la inestabilidad laboral es resultado de las modificaciones del Código de Trabajo que se produjo el gobierno de Ernesto Pérez Valladar en 1995. Esos son elementos evidentes. Entonces, fíjense, si en vez de estar aportando 7 cuotas, un trabajador hubiera estado aportando 10, 11 cuotas, 12 cuotas, la cantidad de cuotas cobradas hubiera sido mayor. Bueno, entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que el gobierno tiene que desarrollar cambios en la política económica. La distribución del ingreso es una cosa terrible. Ya nosotros esos datos lo hemos dicho. La participación de los salarios en el Producto Interno Bruto ha estado decayendo 48% a 22,7% en el periodo 1992 a esta parte. Las ganancias han estado subiendo de 26% a 63%. Es decir, nosotros necesitamos hacer cambios de política económica, pero no se quiere. Es decir, fíjense, las declaraciones que hizo ayer el señor presidente, lo que nos dice a nosotros es que no hay voluntad política para enfrentar ese problema. Él dice que se tenían que presentar propuestas viables. Pero ¿quién define lo viable? Bueno, el gobierno. Porque si el gobierno dice, no, ustedes están planteando aumentar la participación, que es nuestra propuesta, de manera escalonada, que el Estado aumente su participación de medio punto porcentual, fíjense, a 3,5 puntos porcentuales. Hay países que tienen 10% del Producto Interno Bruto destinado a pensiones. El que menor aporta, uno de los que menor aporta es Panamá. Pero hay 2,4, hay 3,5, hay 8, hay 7, hay 5. Es decir, es factible, si hay voluntad política, que el Estado aumente su participación. En España, la empresa privada aporta el 24% a las pensiones. El trabajador aporta 4,25. Es decir, la filosofía con la cual se crea el sistema de pensiones a finales del siglo XIX es que nosotros, los trabajadores, aportamos a nuestras pensiones. Nosotros no financiamos nuestras pensiones. Eso participa el Estado y participa la empresa privada. En este sentido, profesor William, termina una etapa. Ya el presidente precisamente ayer anunciaba que ya el lunes comienza otra etapa, que es la de la homologación. Y se espera que ya para el 6 de noviembre sea presentado para sesiones extraordinarias. La similitud que se tuvo en las propuestas presentadas, que fueron, si no me equivoco, como de 10 a 11 propuestas con la presentada por CONUSI, ha sido, en algunos, ha coincidido. ¿Y cómo usted cataloga esta primera etapa de presentación de propuestas y análisis? Bueno, fíjense que el único sector que ha planteado cuentas individuales y nosotros planteamos la unificación de los sistemas porque estamos promoviendo que los jóvenes tengan mejores pensiones en el futuro. La historia y los estudios demuestran que las cuentas individuales en el mundo, pero me centro en América Latina, ha significado que las pensiones sean sumamente bajas. El mejor de los casos, 37% del salario final es lo que están recibiendo los pensionados. Casos más extremos que el de Chile, 11%. Y además nosotros mostramos, el 50% de los pensionados actualmente tienen pensiones de 400 balbúas y menos. Hay pensionados que tienen 77 balbúas de pensión. Y esos son datos que ellos mismos ofrecieron. O sea, nosotros, fíjense, hay un discurso que dice hay que tener sacrificios compartidos. Y nosotros hemos dicho, podemos coincidir con esa filosofía, pero ¿cuáles son las medidas paramétricas? Por eso nos oponemos a las medidas paramétricas. Aumento de edad de jubilación, eso no es sacrificio compartido, ese es un sacrificio del trabajador. Aumento de la cantidad de cuotas mínimas para apuntar, también es un sacrificio del trabajador. Todas, todas son sacrificios del trabajador. La única que es compartida es la cuota obrero patronal y allí los trabajadores estamos aportando más. Por eso decimos que aumente mínimamente a 9.25. Entonces, la mayoría de las propuestas han estado coincidentes, no la mayoría, todas, excepto la de la empresa privada, plantea la unificación de los sistemas, precisamente porque estamos preocupados por que esa juventud reciba mejores pensiones en el futuro. Y además, lo que estamos diciendo es que debe haber una mayor participación del Estado, eso es una comunidad de opinión, mayor participación del Estado y mayor participación de la empresa privada, que ya nosotros hemos estado aportando. Yo estoy dando cifras, mire, de cuántos años requiere trabajar una mujer, 41 o 42 años, para poder cumplir 240 cuotas. Que el hombre necesita, el varón necesita trabajar 37 años. Es decir, esa circunstancia nos indica a nosotros y el nivel de pensiones, que son sumamente bajas, nos dice a nosotros que ese sacrificio no se le puede pedir al trabajador, no se le puede pedir a los pensionados. Todos ustedes saben, mire, porque esto que yo estoy diciendo de 7 cuotas en promedio por año, eso es un promedio. Pero hay trabajadores, ustedes bien lo saben, que después que llegan a 50 años, 52, 55 años, ya y pierden su empleo, la posibilidad de conseguir trabajo se les hace aún mucho más difícil. Es casi imposible. Y el trabajador de la construcción es uno de esos casos. ¿Me explico? Pero no es el único, el trabajador de la bananera, los trabajadores estacionales, ¿verdad? Y además, fíjense, esto que yo les estoy diciendo no es solo para los que están en el sistema de reparto definido. Eso corresponde también a los que tienen cuentas individuales, porque la estructura del empleo no es diferente para quienes están en el sistema mixto o para los que están en el sistema de reparto definido. La estructura del empleo es lo mismo. Y la cantidad de cuotas que están aportando los jóvenes hoy día, en promedio, son equivalentes, varones, 7 cuotas, mujeres 6,5. ¿Verdad? Entonces, eso es una situación que cuando usted lo proyecta, ¿qué posibilidades de pensión tienen los jóvenes? Dada esa circunstancia, nosotros vamos a tener una cantidad de personas con pensiones sumamente pírricas. Pero además, fíjense, está el tema del aumento del costo de la vida. Nosotros mostramos en la presentación del miércoles que una persona, fíjense, una persona que se jubilaba en el año, en el 2002, que se jubiló en el 2002 con 300 balboas, estaba recibiendo, en términos netos, 220 balboas para el año 2019. Que el aumento de la mediana salarial del 2019 al 2023 fue 0,4% por año, es decir, ni siquiera medio punto porcentual. ¿Verdad? Es un dólar, fíjense, para equiparar el valor de un dólar del 2002, en el año 2019, usted necesitaba un dólar con 48 centavos. ¿Verdad? Es decir, si usted dice que la pensión debía subir, de acuerdo al costo de la vida, 300 balboas del 2002 debían ser aumentados en 48%, es decir, casi 150 balboas para que pudiera ese dinero tener poder adquisitivo del año 2002. Nosotros tenemos pensiones fijas. Usted se jubila hoy con 200 balboas, 300, 500 balboas, y al cabo de 10 años usted va a estar recibiendo lo mismo. Eso no es... Bueno, se hacen aumentos, profesor, se han hecho aumentos a las jubilaciones mínimas, sobre todo, a las que son menos de 800 balboas. Se han hecho varias veces en los últimos 20 años. ...periodista Correa. Son sumamente insignificantes y depende de la benevolencia, entre comillas, esto de benevolencia de quienes administran el Estado. O sea, en la mayoría de los países las pensiones suben de acuerdo al costo de la vida. En la mayoría de los países no se necesita hacer ningún estudio para hacer aumentos de pensión. Pero la propuesta nuestra, mire, la propuesta nuestra mostró que para el año 2095 sobre los saldos operacionales, si se aplicaban estas medidas correctivas que estamos planteando, para el año 2095 tendríamos 172 mil millones de reservas sin considerar las capitalizaciones. Es decir, el rendimiento de las reservas que se obtendrían con estas mejoras. y si nosotros incorporábamos esa mejoría del rendimiento, con el rendimiento, nosotros tendríamos 3 billones, 3 billones y medio de reservas. esas cifras al principio nos pueden parecer enormes, ¿verdad? Pero los datos de la OIT, solo los datos de la OIT nos dicen que el sistema mixto tendría reservas para el año 2095, solo ese sistema, asumiendo asumiendo condiciones igualitarias a las que hoy día es. Es decir, el estudio de la OIT no introduce absoluto. Lo que dice es, si las cosas siguen como están, el sistema actual, si se unifican los sistemas, alcanzaría hasta el año 2038. Si no se unifica, obviamente el sistema de reparto definido colapsa, pero las reservas del sistema mixto, es decir, de las cuentas individuales, alcanzarían 200 mil millones de dólares. Es decir, las cifras que nosotros estamos mostrando no nos deben sorprender, porque aún en las actuales circunstancias, los estudios de la OIT muestran que la reserva para las cuentas individuales serían 200 mil millones de dólares. Por eso nosotros señalamos que aquí hay una pretensión de sectores que en mi opinión tienen muy baja sensibilidad social que lo que les interesa es echarle mano a esas grandes reservas de 200 mil millones de dólares para administrarla y lucrar con ellas aun cuando eso signifique sacrificarle pensiones a la gente. Eso es insensible. Eso actualmente no se quiere definir. Bueno, ¿qué coincidencia hay entre la propuesta de Conusa y la de Conato, por ejemplo? En la mayoría de los casos hay coincidencia. Podemos tener alguna diferencia en la estimación de los datos, pero no hay diferencia en la posición de Conato y la nuestra en su esencia. Pero además le digo no es solo Conato. O sea, está la posición de Convenenal, está la posición de Amuax. Yo no voy, yo no puedo hablar por ellos, ¿verdad? Pero lo que sí es lo que ellos presentaron allí. Todos rechazan las medidas paramétricas. ¿Por qué? Porque el sacrificio compartido ya lo ha hecho enormemente. Pero, profesor, ¿qué pasa por ejemplo con una generación como los que tienen actualmente entre 30 y 40 años que lo más probable es que ellos lleguen a vivir 90 años como esperanza de vida? Periodista Correa, gracias por la pregunta porque eso me permite aclarar ese punto. Fíjense, también eso lo mostramos en la presentación del miércoles. Los varones, los varones hoy día están en su probabilidad de muerte después de pensionado han aumentado del año 2018 a esta parte y el estudio actuarial que se presentó en 2021 por la Junta Técnica Actuarial señala que los varones su probabilidad de muerte también aumentó del año 2009 al 2018 y ahora el nuevo estudio que presentó allí en la mesa de escucha nos dice que del 2018 al 2022 también aumentó la probabilidad de muerte de los varones es decir los varones estamos cobrando menos meses de pensión menos años o sea eso es una realidad los promedios pero como como podemos vivir menos si la esperanza de vida del país subió es que estamos hablando de los promedios mire usted bien lo sabe usted tiene un pollo y dos personas el promedio es que cada uno se comió medio pollo pero la verdad uno solo se pudo haber comido el pollo entonces cuando usted habla de los promedios usted cunde mucha desigualdad y por eso nosotros planteamos en la mesa de esta de escucha que lo ideal sería hacer una evaluación de la de la probabilidad de fallecimiento de un pensionado por niveles de ingreso las esperanzas de vida por niveles de ingreso mire el doctor Enrique Mendoza por parte presentó datos que le digo que eran realmente impactantes o sea de los problemas socioeconómicos que se tiene para las personas de menores niveles de ingreso entonces usted no puede plantearse que la esperanza de vida son 90 años porque además eso no es verdad pero que se ha aumentado las expectativas de vida mire el caso de las mujeres las mujeres dicen no las mujeres viven más tiempo que nosotros y en verdad en promedio es así pero tienen que trabajar más tiempo periodista Correa tienen que trabajar más tiempo y cuando llegan a 50 años la cantidad de cosas que aportan es aún menor es decir la posibilidad de conseguir empleo de las mujeres después de esa etapa son menores pero además de eso entran al mercado laboral tarde es decir yo insisto en esto de que hay un discurso que nos fíjese nosotros cuestionamos un estudio que presentó el señor La Torraca que es asesor donde él señalaba que nosotros cobramos más más dinero en pensiones de las que pagamos primero dijimos esa es la filosofía con la cual con la cual surgió el sistema de pensiones en el siglo XIX que nosotros aportamos a nuestras pensiones no pagamos nuestras pensiones pero además mire ese dato que está mostrando el señor La Torraca no dice cuántos años trabajó la persona no dice cuántos meses trabajó la persona y si yo le digo a usted que actualmente trabajamos siete meses por año aportamos a las pensiones siempre y cuando no nos las roben porque está el otro tema de la morosidad y el robo de las pensiones siempre y cuando no nos las roben estaríamos pagando siete meses por año bueno ¿qué pasaría si nosotros pagamos 12? no estaríamos aportando más a nuestras pensiones y a lo mejor lo que tiene que cubrir la empresa privada y el Estado no es a lo mejor de hecho sería menor si nosotros esa reserva le damos un mejor rendimiento mire en el Banco Nacional nosotros tenemos depósitos a corto plazo que nos dan medio punto porcentual 1% es decir nosotros estamos subsidiando a los bancos privados y a la banca oficial profesor usted está haciendo una tremenda docencia profesor actualmente está haciendo tremenda docencia con referencia a la otra parte la parte quizás que muchos desconocen la económica de la caja de seguro social pese a esta situación usted pide que hay que hacer cambios a la política económica y que hay ciertas coincidencias con las otras propuestas como está ahora mismo con UCI se sienten confiados que lo que se va a homologar a partir de lunes va a ser tomado de esas propuestas que usted ha presentado que ustedes han presentado y que se han dado coincidencia va a ser presentado y tomado en cuenta sienten ese optimismo o todavía ciertas dudas no nosotros no tenemos optimismo desgraciadamente las palabras del señor presidente en el día de ayer corroboran lo que nosotros hemos estado diciendo esa es una mesa de escucha nosotros presentamos propuestas todo lo que hemos presentado propuestas ellos van a hacer lo que a ellos les considere conveniente y quienes van a evaluar quiénes son cuál es la propuesta sustentable van a ser ellos el señor presidente ayer dijo que era sustentable bueno que el estado no puede pagar más si el estado no tiene recursos ¿verdad? que que todos tenemos que aportar que todos tenemos que aportar ¿verdad? como si nosotros ya nos estuviésemos aportando ¿verdad? entonces el discurso del señor presidente ayer muy lamentable desde mi punto de vista pero además amenazante amenazante porque lo que plantea es que si el movimiento social en defensa de sus derechos de pensiones esta calle a protestar eso él no lo va a permitir y llamó a ese sector revoltosos radicales etcétera realmente le digo esa no es una mesa para discutir nosotros ayer presentamos una serie de cuestiones y nosotros dijimos lo dijimos discutamosla discutamosla esa es la idea esa es la idea de esa mesa de trabajo es decir que salga un consejo de todos los grupos que están ahí sentados eso es lo que se dijo eso no es lo que ocurre periodista Correa por eso es que nosotros desde el inicio señalábamos que era necesario que esto se televisara me explico porque porque la población puede saber lo que está pasando pero allí yo hice la presentación se hicieron preguntas por parte del sector de la empresa privada principalmente ¿verdad? el ministro Chapman hizo algunas preguntas de precisión de lo que yo estaba haciendo y allí cerró todo allí cerró todo nosotros cuando terminamos señalábamos esta es la posición que tiene conocido podemos discutir ese tema bilateralmente también lo hemos planteado discutamos ese tema pero no no puede ser no puede ser que el señor presidente diga mira no hay recursos el Estado ya no puede participar más de lo que está no puede que la empresa privada porque recordemos que el presidente ha dicho que este es un gobierno de empresa privada ¿verdad? entonces ocurre que salvaguarda esto nosotros mostramos la evasión fiscal enorme que hay nuestras estimaciones es que desde 2007 perdón la dirección general de ingresos que está bajo el mando del ministro Chapman del ministerio de economía y finanzas tiene información todos los años desde el año 2017 ha estado mostrando estudios de la enorme evasión fiscal hoy día las estimaciones que nosotros hicimos para el año 2022 y 2023 que ellos no la han elaborado todavía pero para el año 2021 los datos de ellos es que la evasión es 7 mil millones de dólares por año 7 mil esa es una evasión de la empresa privada eso no es una evasión de los trabajadores entonces ¿cómo es posible y eso lo dijimos también ayer el miércoles ¿cómo es posible que una institución dirección general de ingresos diga están evadiendo tal tal monto y no tomen acciones para enfrentar ese problema usted analiza por supuesto ¿cuánto tiene de de recuperación por mejor administración tributaria del presupuesto una cantidad de 120 millones de dólares cuando usted está evadiendo reconoce que hay una evasión de 7 mil millones de dólares es decir si aquí hay voluntad política para encontrar quienes son los que evaden y recuperar ese dinero el estado tiene mayor posibilidad pero también fíjense no solo hay evasión sino que cada vez las empresas pagan menos impuestos y eso viene desde el gobierno de Endara cuando el ministro Mario Galindo Temate junto al señor Mario Boyd Galindo hermano del actual ministro de salud plantear una reforma plantear una reforma que redujo los impuestos a las grandes corporaciones ¿cuál fue la renta sustituta? los ingresos del canal periodista Correa y estimada periodista ¿verdad? es decir nosotros le hemos transferido al sector de la empresa privada las ganancias del canal porque no para que ellos pagaran menos impuestos nosotros tuvimos que cobrir esa reducción de los ingresos con los ingresos del canal ahora nosotros planteamos y no solo con UCI todo el movimiento social está planteando que se tomen recursos de las ganancias del canal que entrega regularmente al estado y hablamos de una cantidad pequeña 10% y que nos dice en el gobierno no eso no es sostenible porque ya esos dineros están comprometidos nosotros vamos que la principal causa del déficit fiscal son los intereses que se paga a la deuda pública y no hay política con relación a eso se sigue con esta lógica de endeudamiento 43% de la deuda que tenemos hoy día estimados periodistas son capitalización de intereses es decir intereses que no pudimos pagar y se convirtieron en deuda sin que nos dieran intereses que empiezan a cobrar intereses sobre intereses eso es usura eso no es negocio económicamente hablando eso es usura entonces hay condiciones para poder evitar el problema con mejores condiciones vamos a ver que pasa a partir del lunes profesor William Hughes ayer hizo su presentación representante de Conusit de Conusit